No importa, vamos al otro No importa, vamos al otro Esa es la más rica de las malas Bueno, eso es lo que le importa a la papela A la papela eso es lo que le importa Es la más rica de... Tú sabés que cuando nos inscribimos en el camionete me obligó ¿Había un reclamo en redes sociales la otra vez? Pues sí, lo vimos Me obligó a maquillarme Pero sabés que la otra vez que no me maquillé ni me peiné Salimos tercera Y el día perdimos la final así que ya va a ser cabal Voy a tener que poner labial Y ahora la estamos obligando a ponerse espalda, ponerse vestido Viene todo un look entonces de padre Viene todo un fashion emergent Sí, entonces ahora cagué, pues voy a tener que arreglarme ¿Tú cómo te arreglas para mí para venir a jugar? Se operó Yo despierto linda Se operó, se puso bíceps Soy capaz Imagínate que era enferma, no No, a mí me gusta arreglarme A todas las ya les he dicho que se tienen que maquillar un poco Igual salen un foto Igual caché que la ropa como que intimida igual Porque tú veías dos personas que están como súper igual Y tú dices, ah, estas rayas juegan hace rato Juegan parecido En cambio el día la Pamela llegó con una pata elefante Que yo dije, no intimitan a nadie Llego como en pijama a jugar ¿Algo que agregar, Pamela? ¿Quieres invitar a alguien a jugar padel, por ejemplo? No, no, tenemos varios amigos famosillos que están jugando y todo Pero la gente que de verdad que se meta al padel es entretenido Puede, aparte, no se corre mucho No te cansas tanto No, Pamela no corre, ¿cómo no te corres mucho? ¿Cómo no te corres mucho? ¿Vos sentís que se corre harto? Se corre, ¿eh? ¿Y te cansás? Pamela, la gente va a pensar que no es un deporte De hecho, en el partido que les ganamos ¿Cuántas calorías quemamos, eh? Quemamos, eh... 796 calorías Lleva como 3 horas y 700 calorías No, 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 solo el que jugamos con la Yanny Ah, ¿dónde la viste? Cayeron las críticas, ¿tú pensabas que la estabas haciendo? No, pues ¿Vos crees que hay bajado 3 kilos? Bajé Bajé, como 500 gramos Adiós, nos vemos, chao chiquillos, que estén muy bien, adiós Gracias